¿A tu telé, qué era? Hasta luego. ¿Cómo se va tu telé? ¿On y va? Qué fit que sos. No, on y va, uno va para allá. On y va, bobo. On y va, bobo. On y va, bobo. Va, sigue, va, bobo. Va, on y va. Saludos de Carlitos Pan, ¿eh? Le mandamos un saludo. ¿En serio? ¿Le hablaste de mí? C'est très bien, comme d'habitude. Preferí, ¿conocés una novela corta, creo, de Melville? A ver, va. No, no, me oí, ¿qué? Sí, no. ¿Preferiría no hacerlo? Sí, 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 pero está muy bien, muy bien. Preferirían. Muy bien. Hoy estoy muy, muy cool. Muy bien, estás muy bien. Tu mejor momento. Sí. Qué bueno, qué bueno. Se pierden la foto de, si lo estaban viendo en vivo, lo vieron entrar. Ah. De incógnito, con esa gorrita divina. Vos estás muy, te voy a decir una cosa, vos estás muy cosita de la facha. Muy bueno, muy bueno. Mirá cómo te dio. No sé cómo explicarlo, pero estás muy en la cosita de la facha, el trajecito. Te voy a responder cómo le respondió. El outfit, el outfit para cada día. Te voy a responder cómo le respondió un niño de aproximadamente 10 años a su padre chileno. Uno de los primeros videos, cuando se viralizaban los primeros videos, cuando el padre le mostraba una nota y le decía que eso era insuficiente y en realidad quería decir otra cosa porque estaba aprobado y el niño la miraba y le decía, el padre le decía, mire, acá te pusieron no sé cuánto, insuficiente. ¿Qué? Le decía el niño. Esto es estafa. Padre le decía. Muy bueno, muy bueno. Me estás, me estás. No, te estoy elogiando. ¿Qué ha parecido a mí, Sara? ¿Cuál es el último posteo? Yo no te vi, no te vi, no te vi. Bueno, yo tampoco sé porque ella está muy buena, muy buena. ¿Cuál es el último posteo de Nelson Castro en TikTok? Ay, no sé. Yo tengo TikTok. Nunca lo sé. Yo creo que no tengo. No, pero. No sé si tengo. Pará, pará, pará. La foto de Nelson de Instagram. Pará, pará. Yo no manejo. La foto de Nelson de Instagram. Yo no las manejo. Pará, pará. ¿No tenés TikTok? No lo sé si lo tengo. O sea, si no tenés TikTok, está afuera. No existo, no existo. Es el Kun Agüero y vos. Pará que le vamos a preguntar al señor Talarico, que maneja muy bien las redes. Sí, yo no sé si lo tengo. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Tiene TikTok? No, pero debe haber material de él que se está viralizando. Claro, claro. Sí, mira, porque yo no manejo mis redes, así que lo maneja Jerónimo, pero no sé si tengo. Ah, Jerónimo. Bueno, debe estar en TikTok el video de cuando fue lo de Mirta. Sí, está en todo el lado. Ah, con Jay Mamón y con Ulises Bueno del tatuaje. Del tatuaje en el pelo. Eso seguramente debe estar. O sea, de alguna manera está en TikTok. Eso está en todos lados. Pero como yo no lo manejo yo mismo, así que te digo, a lo mejor estoy o a lo mejor no estoy. Tenés la última, a ver, los últimos contenidos de Instagram que se viralizan, ¿sabés por qué? Viste que son primeros planos, tiene un nombre eso, ¿no? Son primeros planos. Aparecen, por ejemplo, declaraciones de Darín o de Pachino o de, con primerísimo plano, reflexiones. Mirá, mirá qué conocen, no lo conozco. O sea, ¿ustedes son tecno-pesimistas o tecno-optimistas? Yo soy tecno-optimistas, pero reconozco que no vivo, no estoy pendiente de lo que pasa en ese momento. Siempre queda muy bien decir eso. No, no, pero yo, si me lo preguntás, no tendría por qué ocultártelo. Si dijeras, mira, estoy muy activo en Twitter, no lo estoy activo en ninguna vez. Es como cuando los intelectuales antes decían, yo no miro televisión. No, no, yo no miro televisión. Quique, bien, Quique es moderno. Los actores, periodistas dicen, yo no estoy en las redes. Quique usa inteligencia artificial para chequear a los pasajeros. ¿No es cierto, Quique? ¿Cómo usa la inteligencia artificial para chequear a los pasajeros? Y no, por ahí, por ejemplo, sube uno... Luis Majol ponés. No, 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 no vamos a decir nombres, pero sube uno así, medio con barbita, con el pelito largo y ya cana, pero con pelo largo, con anteojito, una remera batik, pongo así, inteligencia artificial me pone esquinerita. ¡Bien, bien, bien, bien! Todo, a ver, todo. Como dice el babi, tipo oficidurrol fitopae, esquinerita. Todos nosotros estamos... Te putearon dos fitopae en la calle, dice el babi. Ah, claro, yo lo veo, claro. Todos nosotros estamos en la conversación, por ejemplo, Nelson K. Está a kilómetro de... Por supuesto. Está a kilómetro de Nelson, ¿no? Total y absolutamente, querido. Sin duda, por supuesto. Nelson K. tiene TikTok, Instagram, ¿sabes qué sube en los videos de Instagram y TikTok? ¿Qué sube? Los videos, los videos editados de Cristina, siempre épico, con la voz de Víctor Hugo Morales. Hola, Víctor Hugo, dos morales, ¿cómo estás? Hola, Nelson, no lo voy a saludar a este energúmeno. La pucha, ¿no? No, no es un energúmeno, dijo... Energúmeno es una persona colérica que reacciona ante el enojo con violencia. Él te dijo... Es lo menor para mí que me insultes, Nelson. No, 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 ¿qué tiene que ver eso, presidente? Bueno, yo no lo insulto, lo califico. Es un honor que me insulto, que me califiques. Definitivamente. Yo te des. Por eso, Víctor Hugo, a él te trató, digamos, no se enojó, vos podés criticarlo a él, como lo hiciste a que ya ves en el... Pero me dice dos morales. Bueno. Y Mafiul, ¿cuántas morales tiene? Mafiul es un amoral, no tiene moral. ¿Una vez no eran amigos en el pasado? Amoral. No eran pasados. Vi su video en Instagram. Hasta que se dio vuelta de... Vi su video en la pileta, en Instagram. ¿Cómo? Es lamentable. ¿Por qué no dice que esa pileta es la de Pepín Rodríguez Simón? ¿Qué tiene que ver? La que se estuvo bañando. No, ¿qué tiene que ver? Yo fui testigo presencial del momento. No, no. El prófugo Pepín Rodríguez Simón. No, no, ¿qué tiene que ver? Fui testigo presencial y cercano de ese momento de... Otra vez, ¿cómo te reíste vos, eh? ¿Cómo me reíste? Sí. O sea, porque sos malito. Pero yo me reía porque yo sabía que iba a pasar eso. Sí, sí. Pero vos no. No. Yo me reía porque dije que no me reía. Yo me reía agarrándome de la rodilla para que yo no me levantara y me convirtiera en un energúmeno, digamos. Presentación que voló todo después. Pero ¿cuánto tiempo fuiste amigo de él? ¿Mucho? No, amigo no. Pero no cercano. Ah, sí, a los que estaba. Pero cercano, cercano. Muy... Víctor Hugo, cuando te elogia es muy empalagoso. Sí, sí. Entonces a mí me empalagaba con tus elogios, Víctor Hugo. Cuando denunciabas al poder. Sí, sí. Recuerdo muy bien los dueños de la Argentina. Sí, claro. Cuando te atrevías con el poder real. Excelente libro. Pero Víctor Humo, si cuando yo te invité a la presentación te dije, a partir de lo que dijiste sobre la fortuna de Néstor Kirchner... Claro, claro. Él empezó a investigar el libro. Y los dos millones de dólares que había sacado de no sé dónde para comprar no sé qué otro... Así que yo te inspiré. No, claro. Yo dije... ¿Yo te inspiré? Víctor Hugo me gustaría... ¿Y entonces? Víctor... Y no, entonces te diste vuelta como una media. No, yo te inspiré. No. Y entonces las regalías de ese libro... No, la regalía te la tengo que dar por todo el... Pero no podría ser un gesto que ustedes se amigaran. No, no. Va a decirse, ¿no? Es difícil, es difícil. Pero yo lo que me reí es... No es que la oposición propone diálogo. El esfuerzo. No es que tenemos que acercar posiciones. No. No es que tenemos que estar con el faro de la reta. No, tendría que vendir la gente acá del grupo, Fernando Subirá. Claro, también. Que viste que mezclan... O sea, por un lado está la 990, un quilombo varo. Nos encontramos en los pasillos. Nos encontramos en los pasillos. Yo me encontré con Polimeni en los pasillos. Y los saludás. Yo los saludos. ¿Cómo estás yo y Luisito? Me dice Carlos Polimeni. Oh, la luz tantos años. Pero claro, yo siempre te saludé. Dice, no, pero vos te acordás de lo que me dijiste. La verdad, no me acuerdo, Carlos. Me dijiste al alfabeto político. Mirá, mirá. ¿Vos a él? Sí. Mirá. Te habrá escapado. No, qué sé yo. Te habrá escapado. Tiene que venir un periodista del otro lado, del lado correcto de la vida, para decir lo que es realmente Luis Mafiul. Mirá. Entonces me dice... Insulta y no se acuerda. Qué bien. No, porque me dice, yo por lo que te dije, ¿y vos qué me dijiste? Bueno, te dije tal cosa. Yo te pido disculpas. No hay problema, le digo. Ahora, vos pedime disculpas porque me dijiste al alfabeto político. ¿Qué dijiste? Le di un abrazo y seguí. Sí, pero yo me acuerdo de aquel día. Porque aquel día, yo, el esfuerzo, y es muy interesante cuando... Por eso sería bueno que se abracen como Perón y Valdez. Oh, la Julio, ¿cómo estás? Que se abracen más Julio y Víctor Hugo. Sí, puede ser. Que se abracen porque eso es lo que nos vio a nosotros como Víctor Hugo. Pero escúcheme, acá el que estuvo y sabe es Nelson. Déjelo contarlo, déjelo contarlo. Yo estaba al lado, porque él no lo veía, él no lo veía. Estaba en la red. Estaba. No, estábamos en el Congreso, en el anexo del Congreso. Estaba Víctor Hugo, yo, Daniel Santoro, Joaquín Monal de Sola, Jorge Fonté. Todos los próceres. Yo dije, todos los próceres. Entonces yo cuando lo vi a Víctor Hugo, que a mí se me alcanza, es el libro. Y yo empecé, me agarró. Porque recién lo había leído, ¿entendés? Entonces... Víctor Hugo, vos lo que hiciste fue, solapero como sos. No. Agarraste. No, no. Agarró la página 36, la tenía marcada. Yo la vi. Alguien se lo había marcado, alguien lo había leído, el libro le había marcado. Se nota igual que tenés la estaca clavada, ¿eh? Es como un amor. Es algo que te duele, ¿eh? 500.000 ejemplares me hiciste vender, Víctor Hugo, te lo agradezco. ¿Qué? La risa que me agarró. Entonces yo le fue, su te hago. Mirá qué jodido, Nelson. Igual está sangrando. El colega estaba sufriendo con razón. Para con razón, Nelson. Y te digo más. Después se sube a la cinta a las 12 de la noche y escucha a Garchuin para distraerlo. Yo por lo menos te lo dije en la cara. Te dije lo que me parecía. Eso es verdad. Pero Nelson Castro se estaba riendo. No, no, lo que me ría. Se ve perfectamente en ese video. Cuando yo empecé mi alocución, Nelson Castro se reía. Yo empecé a hacer gestos. Sí, sí, sí. Yo por lo menos, sinceramente, te dije lo que me parece este libro. Sí, sí, sí. Nelson Castro se reía carcajada como diciendo... Pero si no lo habías leído. Vino a cagarle la presentación a Maju. Qué bueno. En efecto, pará. Pero si vos no lo habías leído, Víctor Humo, ahora pará. Pero ya que lo pregunta... Con solo escucharte en la radio y verte en la televisión, ya sabía lo que estaba escrito. ¿Me podés bajar la música? Muy divertido, muy divertido. Bueno, igual Víctor Humo, dos morales o tres morales, cuatro morales. Hice una pregunta pertinente. ¿A vos qué te pareció el libro, Nelson? A mí me pareció un gran libro. Además, siempre lo marco, siempre lo marco. Hipócrita. Siempre, no, no. Siempre lo marco, ¿no es cierto? La precursora de las denuncias fueron Carrió y Zubik. Gracias. Y el primer periodista que lo investigó, porque después vino Jorge... Yo también, ¿eh? No, tú... No, pues vino también. Sí, está bien. Después vino... Segunda generación, Margarita, todo bien, ¿eh? Jorge Lanata vino ya en el 2012, pero el primer libro es el dueño de Luis, en el 2009, que es un libro excepcional, documental, y además, a mí me consta que estaba en muchos despachos judiciales. Fue un libro excepcional. Sí, te felicito. Así que... Y hubo muchos periodistas. A ver, Jorge Fondé, que en su momento era muy duro. Total, no, 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 pero el primer... A nosotros nos tocó denunciar cosas puntuales, pero el libro, como tal, que reunió todo, con mucho aporte, es el de Luis Magul. Así que... ¿Qué más querés que te diga? O, mirá, ¿qué más te podemos decir? Eso es indiscutible. Hasta te estamos haciendo hablar con... Pero a mí lo que me daba gracia, porque yo ya sabía que iba a pasar eso por el momento en el cual estaba Víctor Hugo, que ya claramente había dado... Claro, que usted está pegando el viraje. Entonces, el esfuerzo que tuve que hacer para la gente que me había gesticulado... Pero fue un éxito de publicidad, salió por todos lados. Acabó, viniste, creo, la presentación. Sí, pero previo a lo de las redes, viste, se veía en YouTube y todo eso. Ahora, viste, en TikTok te cortan cosas, ping, ping, ping. Mirá, ya justo estaban hablando, yo que sigo las redes. En Instagram hay un chiste que cuenta Talarico, mirá. Mirá Talarico, muy potente. Un millón cien mil reproducciones. ¡Epa! En el Instagram de Talarico. ¿Y cuál es? A ver, espera, vamos a ver con ese chiste hoy. Espera, vamos, vamos. Escuchá, escuchá. Festejando su cumpleaños, el burro comienza a agradecer los regalos traídos. Gracias foca, dame un beso en la boca. Gracias oveja, dame un beso en la oreja. Muchas gracias ardilla, dame un beso en la mejilla. Muchas gracias camello, dame un beso en el cuello. Y de atrás se escucha, yo me voy a la mierda, dijo la lagartija. Ah, claro, porque la lagartija rima con... ¡No!